Música Muy buenas noches querida gente del Valle del Concavo ¿Cómo están ustedes? Yo feliz nuevamente Otra jornada más, es otra jornada más De Desinformados, recorriendo para el quinto año Muchísimas gracias a los nuevos auspiciadores Muchísimas gracias al Salón de Eventos La Trabajoría, en donde Estamos haciendo y siempre hacemos Desinformados Nueva temporada, ya 2018 Entrando, en vez de abril Haces frío, abríguese, no sea leso Póngase la bufanda Cuando venga en el bubo, acuérdense Que hay aire acondicionado, señores de los buses Camben, en vez de poner frío en la noche Porque ya está bajando la temperatura Pongan calorcito, bueno queridos amigos Es el tiempo de la inclusión En Desinformados Sí señor, ¿por qué? Porque siempre la gente dice No, si somos San Felipe inclusivo Estamos modernos Respetamos a las diferencias Sexuales o las Las opciones sexuales de cada uno Porque lo importante no es lo que haga El individuo en la cama Lo importante es lo que genera el individuo La sociedad Lo que complementa su vida sexual Lo otro es un prejuicio Bueno, estamos con esta mujer Nació en San Felipe Estudió la básica, la media En el Liceo Roberto Humérez Ollaneher Interesante que haya estudiado ahí ¿Dónde estudié yo? Vamos a ver cómo se portaba Si hacía la cimarra o no Si la discriminaban, efectivamente Después, con su alma calitativa Siempre estaba preocupado De las personas que tienen el VIH Preocupada, asistiéndola también Postulando a diversos fondos De la Seremia de Salud Para ver el tema De cómo se pueden capacitar Cómo pueden prevenir Esta nefasta enfermedad Desde el año 96 en el Cipro Con la fallecida Que paz descanse Almica Cony Saludos para sus familiares Y para toda la gente también Que la conoce Y bueno, así hasta el año 2017 Luego, el 2017 Forma, empieza a tener Contacto con la agrupación La Pastoral de la Misericordia Donde también hace la misma labor social Ella es muy conocida Hay que decirlo Vino muy hermoso hoy día Hay que decirlo Vamos a tirar un piropo Vino muy hermosa Dijo, soy andaluza De sangre caliente ¿Qué significa eso? Yo no lo sé Bueno Vamos a conversar de la discriminación Vamos a conversar Cómo lo trata la gente de San Felipe Le esquivan las miradas Qué es lo que ella espera De la ley Samudio En fin, las declaraciones Del arzobispo Ricardo Satti Señoras y señores Gente de la Tratoría Rebole Tambores Con ustedes La mismísima La única Michelle Aplauso para ella, señores Gracias Michelle Muchas gracias por invitarme Bravo Michelle Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme Y hablar de De tantos temas Que hoy en día Están en la palestra Y que son necesarios conversar Michelle, partamos En caliente Con la sangre de la luz Que te caracteriza a ti Querida Michelle Cuéntame un poco Declaraciones Porque a mí Tú me dijiste Que estaba en la pastoral De la misericordia Entonces yo dije Chuta ¿Qué le pasará a la Michelle En su mente Cuando un arzobispo Declara Que si un perro Imagínate La comparación Con un animal Con un perro Lo ayudamos No se puede convertir Yo estoy suavizando Lo ayudamos No se puede convertir En gato ¿Qué te parece a ti Ya de entrar A estas declaraciones De alguien que se supone Que está dentro De lo que tú haces Dentro de la iglesia Mira sumamente desubicada Por decirlo menos Pero veniendo De una eminencia Que se supone Que son personas Que llevan la batuta En temas de iglesia Claro No puede ser No puede ser Que una autoridad Eclesiástica Hable de esa manera Sufiriéndose a una Como Partiendo la base Que a uno Como que no nos tienen Como hijos de Dios Pero te das cuenta Porque somos Poco menos Que una aberración Y compararnos Con un animal Ya es colmo Se les olvida Que nunca se les olvida Independiente de la pintura De nuestra sexualidad Y todo Que nunca se les olvide Que somos personas Ante todo Y no se olvide Donde nacieron ellos también Si, si es importante Exactamente Fíjate que eso yo creo Y me van a disculpar La gente Pero mi apreciación personal La gente de la iglesia O la gente que también Trata de ser inclusiva Pero no lo vayan en el fondo Nosotros somos inclusivos Porque estamos contigo Y no hacer la primera Ni la última Que es importante Este tema De la campaña del VIH Pero imagínate Yo creo que es el pensamiento En general Lo que pasa es que A él se le salió Pero también ¿Cómo ustedes se meten En la iglesia? ¿Sienten ese rechazo? Es una comparación odiosa Claro Mira Juan Pablo Yo desde ya tengo que decir Que a la iglesia Le tengo mucho que agradecer Ya Porque gracias a la iglesia católica Yo desarrollo Mi trabajo social Que es la pastoral De la misericordia Ya Pero cuando Cuando te abren la puerta Y sé Y sé que me la han abierto De corazón Y desde ya Las gracias A las personas que están ahí Dirigentes y todo Esto Es como que te dan el portazo Claro O sea Como que te quieren Pero De lejito De lejito Entonces no es efectivo Michel porque igual es un drama Porque tú ya estás curtida En este tema Ya llevas años Pero Michel Michel un joven Que recién Porque los jóvenes Le pueden dar tendencia a suicida Puede tener problemas de alcohol Que se yo ¿Dónde puede derivar esto? Porque por la misma sociedad Que no lo acepta Es que tú lo has dicho Hay muchos intentos de suicidio En el mundo transgénero Produce lo mismo Por la poca aceptación Y por la poca calidad De cariño Exacto Partiendo de la familia Desde el entorno Estamos hablando del colegio Recién también Y partiendo de la base De que necesitamos De cierta manera Nosotros como personas Independientes De nuestra condición sexual Ser aceptados Y cuando se nos rechaza Es ahí donde Los chiquillos Y chiquillas Comúnmente caen En depresión Y ven que Como que no encajan Porque no te dejan Claro Y el problema No es que lo tenga una Le pasa Que el entorno No tiene la capacidad Mental De entender Que más allá De la pintura De quienes pretendemos Y que no pretendemos ser De que pretendemos Desarrollar Nuestra verdadera personalidad Que están atrapados En un cuerpo Que no les corresponde Y que muchas veces La hemos tenido Escondida En algunos casos Ser quien uno es Y mostrarlo Ante los demás Cuesta Hay que ser valiente Hay que ser valiente Entonces Claro Esto es un portazo Porque bueno Te dicen Si vengan para acá Vamos a la iglesia Vamos a las liturgias Pero en el fondo Este arzobispo Yo creo que fue la voz De todo lo que está callado El resto de la iglesia Se me imagina Ojalá que esté equivocado Porque no me gustaría Que fuese así Que fuese sola la pantalla Para democratizar Un poco Lo que es la iglesia No sé cómo lo ves tú Creo que se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó En expresarse De esa manera Porque si bien es cierto La iglesia tiene El son de De acoger Y de evangelizar Exacto Exacto Universalmente Independiente Que sea quien sea Exactamente Sean reo Y cuando vienen Estas declaraciones Poco gratas Es como que se retrocede Todo lo andado Se vuelve Y esto a lo único A lo que llega Aparte de todo El descontento Que ya hay Por ciertas cosas Claro Que no me toca a mí Ni hablarlas Ni juzgarlas Pero Se agrega más Al descontento Porque la gente Inconscientemente Se pone del lado Del que sufre Claro Claro Porque quien es El que sufre El que está Marginado El que está Desplazado En vez de De acogerlo Y Demostrarle con cariño Que se puede No hay caridad No hay amor Ni hay Ni hay Acoger a la persona Que eso en el fondo Debe ser la base No hablemos de religión Hablemos de como persona Claro Porque por qué tú vas A discriminar a una persona Por lo que es Porque tú Tú eres una mujer Realmente Tú no pediste Esta cosa Tú naciste así Entonces pero cuesta Que la gente Entienda ¿Sabes lo que pasa Juan Pablo? Es que la gente cree Que como Una despertó un día Y diría Yo quiero ser esta persona Y se me antojó Exponerme Exponerme La crítica Al abuso A la violencia A la discriminación Gratuitamente Que se me llegue La gente No piensa El dolor Que le causan a una Y el sufrimiento Desde Desde lo mismo Que conversábamos Un poquito rato Antes Desde una mirada De poco acogida Desde un desprecio De un desdén Yo me doy cuenta Que de repente Pueden hasta correrse Para el frente de la calle O sea Es tremendo A mi me ha pasado A mi me ha pasado ¿Te ha pasado eso a ti? Que hay personas Que han cruzado la vereda Por no pasar por el lado mío Hay personas Que han escupido Al pasar al lado mío Hay personas Que me han insultado Gratuitamente Si yo hacer nada Al pasando al lado mío Hay personas Que me han agredido Físicamente ¿Qué haces tú Cuando ve a un ser humano Como tú Que te escupe Que te insulta ¿Qué le pasa a la Michelle Internamente? Mucha tristeza Mucha pena Porque una no espera eso Menos tú vas caminando Despreocupadamente Claro Y eso misma Esas mismas acciones Hacen que Desde ya Andes con un cierto Grado de preocupación En la calle Por lo que te pudiera pasar Pero en el fondo Es lo que da Es mucha pena Acuérdate que Eso fue el origen De la ley Samudio La muerte de este chico Claro Que tuvo que haber una muerte Mira, imagínate Y si tú miras La historia hacia atrás No fue solo la muerte De Daniel No, no Fueron muchas muertes Claro Que la muerte de Daniel Haya sido más conocida Sí Más popular Más mediática Y más mediática Sí, sí Fue lo que desencadenó En esta ley Que poco y nada sirve Sí, lo vamos a tocar Más adelante Porque bueno Hay una cosa increíble Una aberración Legislativa en este tema Pero Michelle Pero te han llegado A empujar Por ejemplo Sí Cuéntame un caso Que te acuerdes ¿Dónde estaba? No sé si me conocen No vamos a decir nombre Pero si era una persona Conocía No lo había visto No sé No, si son personas Que ni te conocen Ya, ya Son personas Que ni te conocen Y cuando Una Por lo menos Yo trato de pasarlo Más de ser percibida Lamentable Como un metiño de rubio Pasáis como Eres un poco más La andaluza La andaluza La andaluza Claro Y Es para tapar las canas Por ahí Vamos por la viva Vamos por la viva Ya son 53 Imagínate Me está deliciando Que tenés 53 años Si me veo de 15 ¿Verdad? No ¿Y tú echas 40? No Son 53 años ya Así que tengo toda una historia Conocí del chile Del chile bien cerrado Sí Hasta ahora Pero la persona te empujó ¿Qué te pasó a ti? ¿Lo denunciaste? ¿Te pusiste a llorar? ¿Cuál fue tu razón? No, es que sabes qué pasa Que una tiende a acostumbrarse A estos hechos Y que no lo hayas Y que quedan todos en nada Hoy en día De cierta manera Tienes la posibilidad De reclamar Entre comillas Claro Y denunciar Pero Te acostumbras a la violencia A vivir en la violencia Y que te empujen Y que te escupan Claro Y más encima Que pasa en un momento En que tú no te lo esperás Y entonces tú quedás Ah, porque tú vayas en otras En otras Claro Tú estás en otra Para en la vida Entonces no esperás Y que una persona Sale para allá Mira Esta escena De la película De la Daniela Ah, claro Esto donde la tratan De monstruos Sí, sí Esas son palabras Que se le dicen a una Y a ti te da rabia Para devolver Golpe 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 Lo perdona internamente Su ignorancia No sé por qué A lo mejor te puede dar la rabia Y un día puede Obvio que me da rabia Claro Y una quisiera devolver Pero imagínate En qué quedáis Eres tú más culpable Yo creo Claro Muchas veces tenéis que hacerte No poner la otra mejilla Pero simplemente Alejarte de situaciones Y pasa por un tema También de no Ya andáis como A la defensiva Claro ¿No te cuesta salir A la calle entonces? Sí, sin querer Tú Oye Y creo no equivocarme Que muchas como yo Chiquillas como yo Andamos poco menos Que con un radar Claro Viendo que lo está mirando Y claro Viendo las miradas Viendo Previniendo O preveiendo Cierta situación Cuidado que tu compadre Está medio raro O mira Si salimos tarde Ah mira Ahí hay un grupo Mejor vámonos por este lado Claro O no exponernos Claro Es a eso Hoy en día Yo creo que Lo más sano Es no exponerse Tu alma Tu alma como mujer Michelle ¿Qué le dices? ¿Te reconciliaste con tu cuerpo? Yo me amo Yo me amo Ser transgénero Y valoro mucho Las que tienen Las agallas De operarse Y pasar a ser Transexual Las admiro Pero yo amo mi cuerpo Tal como es Hay un punto aquí En el que poco se habla Hablemos entonces Esta es tu noche Dale nomás De que nosotras deseamos Ser mujeres Ser madres Ser dueñas de casa Ser más lindas Que una mujer No No Sácate eso Sáquense Eso de la cabeza Porque esa es la caricatura Que hay Claro O sea Esta caricatura De lo homosexual Amanerado No No es así Yo soy la Michelle Que tengo Mi lado femenino Más desarrollado Y que sí Que siento Femeninamente Y que siento Que eres más emocionante Que cualquier hombre Que el hombre a veces Es lo mismo Para el lado femenino Y desarrollo Mi vida Jamás He pretendido Ni invadir Ni quitarle el puesto A una mujer No Jamás Y sé que Y sé que Muchas Y la gran mayoría De las chicas Piensan como yo Pero te gustaría Te gustaría Porque vamos a la primera pausa Te gustaría Que se te tomara en cuenta Y pudieras No quitar el puesto Sino que en un puesto Postular A un puesto de mujer Y se te diera la oportunidad Puede ser Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la interesante pausa Queridos amigos Y dejamos al andaluz acá Michelle Con ustedes Señoras y señores Llegó lo mejor Para su cachorro Alimento Vestuario Alimento Premium Lo que usted quiera Tu Mundo Mascota ¿Dónde estamos ubicados? Tu Mundo Mascotas Estamos ubicados obviamente Lo voy a dar a la dirección De inmediato La calle Merced Contra la Viña El local Amplo Bien atendido Con amor para sus cachorros Si usted quiere Que su cachorrito Su hijo Porque algunas personas Le dicen hijo a los perritos Esté muy bien Vaya Tu Mundo Mascota La gente de Tu Mundo Mascotas Nos deja el siguiente mensaje Publicitario Tu Mundo Mascotas Encuéntranos en Merced Esquina Tras la Viña En la ciudad de San Felipe En Tu Mundo Mascotas Podrás encontrar Alimentos a granel Alimentos en saco Alimentos premium Todo en accesorio Collares Juguetes Vestuario Además Todo para tu mascota En un solo lugar Ven te esperamos De lunes a sábado Desde las 10 a las 14 horas Y en la tarde Desde las 16 a las 21 horas Queridos amigos ¿Quiere un salón de evento Como corresponda? ¿Quiere comer en forma gourmet? ¿Quiere pasarlo bien? No lo piense más Venga a la tratoría Donde estamos ubicados En la calle Toro Mazote Con Prat El mejor servicio La mejor atención Los muchachos de la tratoría Nos dejaron el siguiente mensaje Publicitario Un lugar con historia Arte Y lo mejor de todo El gusto por la buena mesa Café La Galería La Tratoría Restobar Cocina internacional Con toques italianos Españoles Franceses Y chilenos Disfruta junto A tus amigos O familia De un ambiente acogedor En nuestro amplio comedor Como también En nuestro salón de eventos Con capacidad Para 200 personas Visítanos Y disfruta De nuestra hospitalidad Y de la buena mesa Café La Galería La Tratoría Restobar Lo mejor en rentas vitalicias Del Valle de la Concagua Elena Jesús Donoso Gallardo Líder en rentas vitalicias No postergue No le dé la autorización A otros Que no saben Como Elena Jesús Donoso Gallardo Lo que es su futuro Líder en rentas vitalicias Nos deja el mensaje De paz y amor La alegría Infectemos a todo el mundo De alegría Se imagina usted Sería la mejor infección Que podemos tener Que hay muchas personas Que a veces Nosotros vamos a un lugar Y nos dan un maltrato Trate a esa persona Nunca dejar de sonreír Y decirle Que si ella no le sonríe Que es muy hermosa Su sonrisa Usted la hará pensar En qué minuto Digamos Dirá ella Yo sonreí Si nunca sonreí Contagia a sus amigos Aquel que está triste Aquel que está decaído Aprenda a sonreír Y entre más sonríe Más juventud obtendrá Entre más dichoso Usted se sienta Más feliz Usted será Grandes bendiciones Para todos ustedes Farmacia Boticandina Donde estamos ubicados La farmacia del Valle de la Concagua Frente al espacio urbano Una farmacia holística Homeopática Oleopática Además con atenciones especiales De su químico farmacéutico La gente De San Felipe de los Andes Ya se está encaminando A la farmacia Boticandina Que nos deja el siguiente mensaje Publicitario Farmacia Boticandina Estamos ubicados En Freire 676 Por Avenida Santa Teresa Frente al espacio urbano Somos una farmacia integral Yolística Independiente Contamos con Medicamentos genéricos Y bioequivalentes Medicina bioreguladora gel Homeopatía Amplio surtido Medicamentos veterinarios Suplementos naturales Flores de bag Perfumería Recetario magistral Holopático Y homeopático Orientación profesional Permanente Homeopata Acreditado por el Ministerio de Salud Teléfono 342-446752 Quiere llevar su contabilidad No quiere tener problemas En la devolución de renta No quiere tener ningún problema tributario Quiere también ser asesorado jurídicamente Tiene que ir a GSG Contadores y Auditores Donde estamos ubicados En Avenida Maipú Número 75 La gente de GSG Contadores y Auditores Nos deja el siguiente mensaje Publicitario Usted no necesita ya un contador Usted necesita un equipo de profesionales De la contabilidad Que lo acompañe, le asesore Y asista en su gestión tributaria Financiera y laboral Además de tener un respaldo jurídico Que es único en la zona GSG Contadores y asesores Atendemos a todo tipo de contribuyentes Los esperamos en Maipú 75 San Felipe Contáctanos al Fono 34220-2249 O al teléfono 34253-3786 En los momentos difíciles En los momentos que usted necesita una mano amiga Necesita una palabra Un servicio como corresponde En esos momentos importantes de la vida Funeraria La Unión Desde 1960 Acompañando a la familia de San Felipe Y a la familia de todo Chile La gente de Funeraria La Unión Nos deja el siguiente mensaje Publicitario Funeraria La Unión Desde 1960 A su servicio Oficinas Y salas de venta Región Metropolitana Quinta Región Cuarta Región Farmacia Nueva Moderna Arturo Fratz 144B Una farmacia holopática Homeopática Natural Veterinaria Con todos los productos Para su cachorro Vaya Converse con la gente De Farmacia Nueva Moderna Porque lo va a atender Como corresponde Además No estamos metidos En la gran decolusión De las cadenas farmacéuticas Farmacia Nueva Moderna Nos deja el siguiente mensaje Publicitario Farmacia Nueva Moderna Arturo Pratz 1044B Una farmacia 100% sanfelipeña Atendida por sus propios dueños Acá podrás encontrar Artículos ortopédicos Todo en medicamentos Para tu mascota Bloqueadores Además de los mejores perfumes Originales Paco Rabanne Carolina Herrera Para hombres y mujeres Ya lo sabes Farmacia Nueva Moderna Una farmacia 100% sanfelipeña Atendida por sus propios dueños ¿Quieres comerse un pollito muy rico Muy bien asado? Por supuesto Pollo Express Avenida Chacabuco Número 11 Al ladito de la cancha de tenis Completos salchipapas Almuerzos Para servir y llevar Con recompra Con efectivo Además Que Pollo Express Es una empresa De Jaime Palomino Dueño Dueño De carne San Manuel Así que ya lo sabes Pollo Express Lo mejor para servir y llevar En el valle de Aconcagua ¿Quieres nadar querido amigo? De espalda Crawl Como usted quiera Quiere recuperar lesiones Quiere meterse al sauna Tiene que ir a Ikea Deportes Avenida Manso Velasco Antes de salir a San Felipe Amples instalaciones Instructores Salvavías Espectaculares Así que usted vaya Aprenda a nadar Usted dice ¿Cómo con estos fríos Que están empezando? Voy a aprender a nadar Va a aprender Querido amigo Porque estamos Con una piscina Temperada espectacular Muchas gracias Ikea Deportes Quiere verse bien No solamente verano Otoño Primavera Invierno Tiene que ir a Bodybuilding Gym Club ¿Dónde estamos ubicados? Exactamente en Navarro Al llegar a la avenida Ojigue Amples instalaciones Introductores de primer nivel Ampleamos el local Trajimos más Más cuernas Más máquinas Computalizadas Hay que decirlo Así que muchas gracias A Bodybuilding Gym Club Y a nuestro querido amigo personal Antonio Amar De vuelta Gracias a la auspiciadora Y gracias a los nuevos Comenzales Que están con nosotros Porque son nuestros amigos Son nuestros comenzales Están con nosotros Acá desinformados A través de Frecuencia 7 Señal 12 OTR Bueno Te interrumpí Pero ahora Vamos a terminar la respuesta Si hubiera una postulación Porque al final Yo creo que para allá Va el tema Y es válido Es válido Porque la gente No entiende Algunas personas Creen que esto Es por molestar Creen que es una desviación sexual Porque digamos Lo que pesa La mayoría del mundo Y no es así Hay que tener un hijo Con esta característica Que somos enfermas Claro Que son enfermas Deprabados sexuales En fin Entonces tú Postularías Si se diera la oportunidad A operar No un puesto de mujer Un puesto de mujer En cualquier pena Y por qué no Claro Si tiene que mirarse Mi calidad de trabajo Exacto Y dependiente de tu género Es tu desempeño laboral Exacto Sí Estás capacitada Igual que cualquier otra mujer Creo Bueno La expertise que puedo tener Yo no la puedo tener Otro Y así sucesivamente Si yo tengo La expertise Para el trabajo Al cual voy a postular De más que podría ser Claro Exactamente Pero la gente No La gente Hay dos géneros Establecidos por la sociedad ¿Qué te pasa a ti Con este tema Que ustedes sean Porque digámoslo Son minorías Les molesta que le digan minorías Porque a lo mejor Puedes sonar Peyorativamente Decir Es una minoría Son menos Nosotros somos más Claro Se nos mira como una millonía ¿Cómo se podría decir? Ya Pero no somos tan minoría Como se piensa A ver ¿Cómo así? A ver Porque la cara visible De estas minorías Entre comillas Somos el mundo trans Claro Claro Pero está el mundo gay Y el mundo gay Está súper empoderado Sí Súper empoderado Y donde tú vayas Va a ser Que muchas veces Tengan que ocultar Su condición Por lo mismo Por la familia Por la familia Por la discriminación Yo he conocido Casos de amigos Y ahí que Han ocultado Años Años Su condición Se han tenido hasta que casar Por la familia Por el que dirán Están mintiendo Por la posición económica Por el estatus familiar Tantas cosas Sí Chuta Pero al final del día Son trans Claro Y Y han tenido que desarrollar Su personalidad trans Y los han Poco menos que Como te dijera yo Lo han atrapado En este mundo Porque lo obligan A hacer algo que no son Obligado No te puedo decir Lo ha atrapado Obligado El entorno Los ha obligado A ocultar su condición Condición que al final del día Significaba puro sufrimiento Te voy a llevar un punto también Mira Usted dice muchas veces Que Yo estoy hablando De los dos lados Del lado que está a favor Y del lado que está en contra Porque hay que ser Igual Hay que ser ecuánime De los dos partes Porque claro Así es democrático Supuestamente estamos En democracia Pero Michelle Conversemelo Claro Mira Michelle Escúchame una cosa andaluza No El tema es el siguiente Que las personas Algunas No les gusta Que ustedes digan El orgullo de ser gay Porque el heterosexual Porque el heterosexual No anda diciendo El orgullo de ser heterosexual ¿Qué te parece a ti Esa Que no están de acuerdo El mundo hetero Es que lo tenemos que decir ¿Por qué dicen Que son orgullosamente Porque de verdad Que nos sentimos orgullosas De pertenecer al mundo gay Trans, gay, lésbico Y todo el cuento Porque de Es un Es nuestro De cierta manera Es nuestro grito De lucha Ante la sociedad Para Para Invocar Dentro del común De la gente Que existimos Que somos Que estamos Que somos parte De una sociedad Que somos parte De este mundo Que independientemente Que somos Podemos ser un aporte Porque jamás Se nos ha mirado Como un aporte A la comunidad O sea Para que la sociedad Los tome en cuenta No para Alarmar de la condición No Jamás en eso Sino que para Visibilizarnos Perfecto Para mostrarnos De que existimos Y de que estamos Oye que buena aclaración Michelle Porque muchas personas Claro En Facebook En las redes sociales Colocan estas Aprensiones Sobre Lo que ustedes son Entonces Poco menos que uno Quiera ser Me parece muy bien Entre rivalidades Y poco menos que Almar la tercera guerra mundial No va por ahí Exactamente Oye antes de ir a la pausa Del canal Me vas a dejar esposado ¿Cómo fue el pasar tuyo Por la educación? Por el liceo ¿Te molestaba mucho? ¿Decidiste no ir a clase Algunas veces? ¿Cómo fue? ¿Cortito Antes de ir a la pausa? No Fue bueno ¿Fue bueno? Dentro de todo Lo ingrato Que en algún momento Pudo ser Por sufrir El bullying Que tenía que tener Oye que fui Era una persona Súper tímida ¿Era tímida? ¿Tú y tú? ¡Chon de la lista que se tímida! No, de verdad De verdad Aunque parezca mentira Si hay algo Que yo tengo que agradecerle Al Cipro ¿Es que sacaste? Claro Que me sacó Esta pachorra De sacar No a la Michelle Sino que sacar La persona Ah, la persona Se está escondida Por lo mismo Por el miedo Al que dirán Sí, sí Fue una persona Muy tímida Y No tan agredida Físicamente Pero verbalmente Sí Ah, perfecto Entonces Pero tuve El lado bueno Que tuve compañeros De colegio Muy bueno Y hace poco Mira lo que son las cosas Me encontré Con un compañero Que me habló Yo no lo había reconocido Mira Me habló Mira Después de tantos años Me saludó Cosa que agradecí mucho ¿Está ahí como el vino? ¿Te dijeron? Es que está ¿Qué te dijeron, Michelle? ¿Está ahí como el vino? No, es que Mira No, es que No quiso Referirse a ese tema Claro No, pero Te saludó Ah, encima que lo andaba de moño Ah, lo andaba de arreglar Ya, bueno Claro Entonces Era una Una señora más Me imagino No andaba ahí Con el ritmo Y con la cosita Han pasado sus años Ya Oye, pero increíble Ese efecto que se ve Con los compañeros Claro Tú los ves viejos Como lo ven a uno En las reuniones Vamos a la pausita Vamos a ir a la Pausa comercial Y volvemos En Desinformados